Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente Obama sigue en la búsqueda de apoyo para atacar a Siria y hoy consiguió importante respaldo en el Congreso y ya habría un borrador de cómo sería el plan de ataque sin llevar tropas a la zona y durante 60 días que se prolongarían, solo hasta 30 días más. Pero, ¿qué piensa la gente en las calles acerca del ataque y de las consecuencias que esto podría traer? Vilma Tarazona salió a recoger opiniones. Estas imágenes, que aunque las hayamos visto muchas veces, siguen resultando dolorosas, fueron el detonante para que el presidente Obama propusiera un ataque militar a Siria. Cientos de hombres, mujeres y niños inocentes fallecieron envenenados por el mortífero ataque con Ghazarin, un ataque supuestamente realizado por el gobierno sirio. El presidente Obama busca el apoyo del Congreso para atacar militarmente a ese país. Líderes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado alcanzaron hoy un acuerdo y elaboraron un borrador de cómo sería el ataque. Sería una acción militar sin tropas en el terreno y tendría un límite de 60 días con la posibilidad única de extenderlo 30 días. Cuando se abra un operativo como este, se va a disparar a instalaciones militares de comando y control, se va a disparar a aeropuertos donde hay aviones militares. Ese es el tipo de daño específico que se hace. Pero el debate también está en las calles, donde los ciudadanos comunes y corrientes tienen su propia opinión. Según una encuesta de ABC y el Washington Post, casi el 60% de los norteamericanos se oponen a un ataque militar a Siria. Creo que eso lo único que va a crear es más caos, creo que hay maneras más pacíficas como la mediación para solventar este tipo de problemas. Para nada, es un problema muy complejo, son muchas etnias. Es un país que ha sido difícil mantenerlo unido. Es una situación que políticamente puede se atar en algo peor de lo que se ha hecho hasta ahora en otros países. Muchos se preguntan si los lugares donde se almacenan las armas de destrucción masiva serían atacados y qué peligro hay de que se escape el gazarín y mate más gente. Siempre están recluidas fuera de las ciudades. Lo vas a encontrar en un área que está restringida, donde hay doble cerca muchas veces. Cada de los bunkers están en una trinchera de tierra para contener algún tipo de derrame. El panel de Relaciones Exteriores del Senado someterá a votación mañana el borrador que autorizaría el ataque militar a Siria bajo las condiciones que establecieron. Si es aprobado ese borrador, será enviado al Pleno del Senado para una votación que tendría lugar luego de que los miembros de la Cámara de Alta regresen de vacaciones el 9 de septiembre. Ilia Enrique. Muchas gracias. Vilma, por cierto, el embajador de Siria ante las Naciones Unidas dijo que el suyo es un país pacífico y pequeño y que no pretenden ser tan fuertes militarmente como los Estados Unidos.